Feliz cumpleaños. El príncipe Guillermo hoy cumple 41 años. El príncipe Guillermo es el hijo mayor del rey Carlos y Lady Diana, así como nieto de la reina Isabel II. Es el primero en la línea de sucesión al trono británico. El 31 de agosto de 1997 sucedió la experiencia probablemente más traumática de su vida, cuando falleció su madre, Diana, en un accidente automovilístico. Guillermo ha estado casado con Catalina desde el 2011. Los dos tienen tres hijos, el príncipe George 2013, la princesa Charlotte 2015 y el príncipe Louis 2018. Su hijo, el príncipe George, es el segundo en la línea de sucesión al trono después de él. Feliz cumpleaños querido Guillermo. ¡Suscríbete al canal!